Ya estarán contentos de que no voy a postular mi amor Y ya vuelve la tranquilidad también Porque esas especulaciones A veces peleábamos entre los dos Ciertos imbéciletes, mi amor Pero estamos unidos Gracias por hablar con mi, mi vida Mi amor, ya lo dije En realidad Quiero que entiendan Tú y yo somos uno Ese amor jamás No llores, no llores, no me llores Se va a destruir No me llores Tú eres la luz de mis ojos Tú eres la razón de me insistir Sí, mi amor Un medio viejito Búscate otra ¿Qué te digo cuando me enojo? Tú eres el alma de mi alma Está feo, ¿no? Muy antiguo Mi amor, ¿qué te digo cuando te enojo? No, tampoco Vamos a ir a una pausa Váganos a una pausa Y regresa Gracias, señor presidente Ha sido usted muy amable En prestar las declaraciones Lo cual, pese ya Quita la duda Que su esposa va a ser Candidata a la presidencia Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Te pasaste Gracias 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 ¡Pues no, no! ¡Pues 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 no! ¡Gracias!